La magia de la música No quiero pensar en ti Ya lo nuestro terminó No me busques otra vez Que mi amor ya se acabó Fue un lindo sueño entre tú y yo Fue un lindo sueño que ya terminó Fue un lindo sueño entre tú y yo Fue un lindo sueño que ya terminó No quiero pensar en ti Ya lo nuestro terminó No me busques otra vez Que mi amor ya se acabó Fue un lindo sueño entre tú y yo Fue un lindo sueño que ya terminó Fue un lindo sueño entre tú y yo Fue un lindo sueño que ya terminó Fue un lindo sueño que ya terminó Música Música Fue un lindo sueño entre tú y yo Fue un lindo sueño entre tú y yo Fue un lindo sueño que ya terminó Música